¡Guau! ¡Qué divertido que es este juguete! ¡Me lo estoy pasando súper bien! ¡Guau! ¡Qué divertido! ¡Sí! ¡Esto sería... ¡Sí! ¡Oh, my God! ¿Qué rodasa? ¿Qué has hecho? ¿Ya estás ensuciándolo todo? ¡Qué va, papi! ¡Solo jugaba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Que se me escapa! ¡Ya es mío! ¡Toma, papi! ¡Tíganmelo otra vez! ¡Allá voy! ¡Soy como el viento! ¡Corro! ¡Corro muy rápido! ¡Gasha! ¡Deja de levantar tanta tierra! ¡Que luego en casa me vas a dejar todo el suelo perdido! ¡What! Unos momentos después... ¿Ves, Gasha? Ahora me toca a mí limpiar todo lo que tú ensucias. ¡Vaya morro tienes! ¡Lo siento, papi! ¡No era mi intención! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Pues estoy harto de limpiar lo que ensucias! ¡Te propongo un reto! ¡Hoy vamos a jugar al reto! ¡Tú ensucias que yo limpio Challenge! ¡Y como su nombre indica! ¡Esta vez me tocará a mí ensuciar y lo que yo ensucie lo limpiarás tú! ¡No! ¿Que tendré que limpiarlo yo todo? ¡Oh, no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cómo oyes! ¡Venga! Ya puedes empezar con toda la tierra que has traído del parque de perros. ¡Hola, chicos! ¡Soy Gasha! ¡Y esto es... ¡Aquadogs! Así va a rir, así, así. 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 Así va a rir a que yo la vi. ¡Dos horas más tarde! ¡No hay manera! ¡Es imposible barrer toda la tierra! ¡Voy a perder este reto, animafans! ¡Te tendrías que ver la cara! ¡Por lo visto limpiar no es tan divertido como ensuciar, eh! ¡Pues al paso que vas! ¡Este reto lo voy a ganar yo! ¡Piensa, Gasha, piensa! ¡Tiene que haber algún método para poder limpiar todo fácilmente y encima que sea divertido! ¡Mmm! ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Mi amiga robótica será perfecta para ganar el reto sin problemas! ¡Roborock! ¡Ven y ayúdame, por favor! ¡Se ha comenzado a llegar al punto del destino! ¡Se ha llegado al punto del destino! ¡¿Eso qué es?! ¡Un robot! ¡Papi! ¡Te presento a mi amiga Roborock! ¡Es una genial aspiradora robótica que limpia de maravilla gracias a su fuerza para aspirar esos rodillos que alcanzan todos los rincones! ¡También frega de maravilla gracias a su depósito de agua y su mapa! ¡Y lo mejor de todo! ¡Gracias a sus sensores, Roborock se mueve por casa como se ve una persona su tratada! ¡Con su ayuda, te ganaré súper fácil! ¡Ya verás! ¡Hola, Roborock! ¡Encantado de reconocerte! ¡Pero a ver, entre tú y yo, Dasha! ¡Es imposible que un robot pueda aspirar toda esta tierra! ¡Por lo que no tengo ningún miedo! ¡Este reto lo pienso ganar yo! ¡Eso ya lo veremos! ¡Roborock! ¡A limpiar y a ganar! Comenzando limpieza por zonas ¡Vamos, Roborock! ¡No puedes! ¡Tenemos que ganar este reto! ¡Guau! ¡Lo deja todo limpísimo! ¡No se deja ninguna zona por limpiar! ¡Y hasta limpia por debajo de los muebles! ¡Papi! ¡Desmentalizándote que vas a perder! ¡No puede ser! ¡La tierra desapareció en un momento! ¡Esto no puede quedar así! A ver si puedes con esto ¡Pelos de perros súper mega finitos! ¡Ultra escurridizos! ¡El terror de tu aparato de limpieza! ¡Esta es la prueba definitiva! ¡No puedo perder! ¡Oh, no! ¡Mis pelos son súper difíciles de limpiar! ¡Tú cómo lo ves, Roborock! ¿Y lo ves súper fácil de limpiar? ¡Madre mía! ¡Eres genial! ¡Pues a limpiar y a ganar! Comenzando limpieza por zonas ¡Ánimo, Roborock! ¡Tú puedes! ¡Ostras! ¡Si es que lo aspira todo sin problemas! ¡Mirad cómo da vueltas alrededor de la pata de la mesa! ¡No se deja ni una zona por aspirar! ¡La limpieza por zonas se ha terminado! ¡Volviendo a la base de carga! ¡Y encima cuando acaba su limpieza se va sola su vaso de carga! ¡De esta manera no se queda sin batería nunca! ¡Cargando! ¡Tú no ves, papi! ¡Te hemos pegado una paleta en este reto! ¡Así que tú pierdes! ¡No! ¡Y nosotras somos las ganadoras! ¡Bien! ¡Ay, que te como la metrona, Roborock! ¡Guapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y hasta aquí el vídeo de hoy, animafans! ¡Ha sido divertido este reto, eh! Si te gustó, déjame un super like para que os traigamos más vídeos como este. Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita para que te podamos avisar cuando subamos vídeo nuevo. ¿Ya? Y recordad... ¡Animadox! ¡Te anima! ¡Woo, wow! ¡Gracias!